¡Ay, qué bonita! Están viendo ahí a Daniela. De verdad que es una perra sumamente tranquila. Se quedó relajada. Está disfrutando de TVC La Mañana, mi querida Venezuela. Yo quiero darle la bienvenida a este segmento al doctor Omar Rabanal. Vamos a estar hablando sobre los principales consejos para garantizar una buena salud en su mascota, en su perro o en su gatito. Bienvenido doctor, ¿cómo está? Buen día. ¿Cómo están? Excelente, gracias a Dios. Con Daniela aquí, mírala. Tranquilita. Tranquilita, un pan de Dios. Sí, se porta bien. Bueno doctor, ¿cuáles serían esos consejos básicos para la salud integral de su mascota? Mira, yo lo divido en tres partes principalmente. Una, la parte médica, que podemos estar hablando de vacunaciones, desparasitaciones y la consulta anual mínima. ¿Ok? Ok. A otra parte, la parte nutricional. La alimentación es muy importante para ello. Y la tercera parte, que es tan importante como las anteriores, el cariño y el amor que le demos a los animales. ¿Ok? Eso es verdad. Esos son los tres puntos principales. Cuando uno comienza a vivir con una mascota, con un gatito, con un perrito, uno se da cuenta que ellos tienen una afinidad con el ser humano y se conectan a través de las emociones. Si tú estás triste, el perro se da cuenta que estás triste. El perro también, o el gatito, puede llegar a sentir emociones. Mira cómo se está quedando dormida aquí. Está demasiado relajada. Cuéntame un poco cómo sería el ciclo de vacunación, tanto en gato como en perro. ¿A qué edad comienza? Ok, mira. Tenemos que tener en cuenta dos cositas principales. El perro y el gato son animales totalmente diferentes. ¿Ok? Son tres... son dos animales totalmente diferentes. El gato y el perro. En el gato. Vamos a comenzar por el gato. ¿Cómo sería el ciclo de vacunación del gato? La primera vacunación de un gatito es a partir del segundo mes de vida. No como el perro, que es a partir del primer mes. ¿Ok? Esa es la principal diferencia que hay. ¿Ok? Son dos dosis de vacuna triple, felina que se llama, y acompañada con la antirrábica. La antirrábica debe aplicarse tanto en gato y en perro después del tercer mes de vida. ¿Ok? Cada vacuna o cada consulta debe ir acompañada por una desparasitación. ¿Ok? Aunque se vacuna y se desparasita a la misma vez, ¿no? Eso es cuando son jóvenes. En el estudio, a dos animalitos, un gatito y un perro. Estos animales están dando en adopción. Acá en el programa estamos comprometidos con nuestras mascotas y con las mascotas de Venezuela. Aquellas que no tienen hogar, aquellas que viven en la calle. Pero ya va, ¿qué es esto? Ya va, que me están interrumpiendo aquí. ¿Qué es? Por favor, eh, mira, ¡cuidado! Producción. Bueno, y ahora, como te iba a decir que la azúcar es la que va... Entonces, hey, Rorro, ¿qué estabas haciendo? No, no, te habíamos dicho que ya la cocina no podía estar. No, no, simplemente vino un momento a supervisar la cocina. ¿Eso fue? ¿Y el que tienes ahí? ¿Qué hay? ¿Ajá? ¿Nada? ¿Seguro? Nada, yo creía. ¿No es que tú no crees? Bueno, pensaba. No, no, tampoco. ¿Sabes una cosa, Rene? A ver, dime. La gente dice que tú y yo estamos locos. ¿Tú crees? Figúrate. ¿Por qué? Dígame, licenciado. Licenciado. Gracias, mucha señora. No hay de queso, nomás de zanahoria y... Vamos, Rorro, ¿sí? Eh, Absalom, vamos contigo otra vez mientras que resuelva esto aquí. Ya regresamos a la cocina, Absalom. Sí, sí, ya vamos a ver qué lo que hay aquí. No, 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 así no se puede. Por favor, producción, tienen que ponerle orden a Rorro. Rorro no puede meterse así en los sets y menos robarse la torta. Además que yo dije esta mañana que me guardaran un pedacito, pero si vamos por este camino, apuesto que ni la pruebo. Y después me echan la culpa a mí cuando no hay torta. Y es Rorro. Ya lo vieron, es Rorro. Bueno, señores, ¿cuándo se va a portar bien este hombre? Yo creo que no lo está haciendo muy bien, Rorro. Bueno, nosotros continuamos acá juntos. Déjame retomar esta entrevista, porque así no se puede. Junto al doctor Omar Rabanal. Estamos hablando sobre los consejos básicos para la salud de su mascota. Ya hablamos de lo que sería el ciclo de vacunación y de desparasitación, que es lo básico, lo básico. También es esencial a lo que no hemos tocado, que sería la esterilización. Mira, muy importante ese tema, ¿ok? Yo pienso que la única forma de controlar los animalitos de calle es esterilizando. No hay otra forma. Y la adopción. Solo dos puntos principales, ¿ok? Y además en este tema me quiero detener porque también tengo entendido, corrígeme si me equivoco, que a través de la operación de esterilización del animal, también se puede evitar enfermedades en el útero, por ejemplo, en las hembras adultas. Ok, mira, hay una enfermedad muy común que se llama piómetra, ¿ok? Que no es más que contenido de pus dentro del útero. Realmente se produce por los cambios hormonales y bueno, y otras cositas más. Hay una enfermedad que se llama tumor venerio transmisible, que es un tumor que se transmite por el contacto sexual, ¿ok? Porque ahí evitamos esas dos principales enfermedades que hay. Entonces sí es cierto que el hecho de practicarle esta operación a las mascotas, a las perras específicamente, va a ayudar a prevenir ese tipo de enfermedad. Sí, claro. Y no solamente a las hembras. Importante, el macho. ¿Por qué en el macho? En el macho hay como un tabú, porque es macho y no le van a cortar sus miedos y sus testículos y todo esto. ¿Por qué en los machos es importante, doctor? Mira, podemos tener una camada de 20 hembras y un solo macho las puede montar a todas. O sea, esterilizar al macho yo pienso que es más importante que esterilizar a la hebra. Por ejemplo, estos animales que están en situación de abandono, los perros comunitarios, ¿qué podemos hacer con ellos? Porque a lo mejor un vecino no puede tenerlo en su casa, o sea, vivir en un apartamento pequeño y no puede hacerse cargo directamente llevándolo a su hogar. ¿Cómo haría esa persona, ese vecino que quiere colaborar con ese perro comunitario que está ahí, por ejemplo, en el conjunto residencial? Ok, mira, lo primero, esterilizar. Esterilizar y lo que hablamos antes. ¿Y a dónde podemos ir para esterilizar el perro de forma gratuita o más económica? Donde yo laboro, la Fundación Nevado, tenemos la capacidad y la voluntad de poder hacer esas esterilizaciones, ¿ok? Son por varias vías. Puede ser una de las vías anotarse y esperar que te llamemos, o lo otro ya es cuando son emergencias, ¿ok? Que se esteriliza por emergencias, en caso de piómetro. ¿Y dónde está Misión Nevada? Nuevo Circo. Al ladito de la estación Nuevo Circo, frente a la Plaza de Toros. Ok, perfecto. Está cerquita. Sí, sí, ahí está cerquita. También me gustaría, doctor, hablar un poco antes de cerrar el segmento sobre la historia de Daniela. Ah, mira. ¿Cómo la recogieron? Danielita la consiguieron en la calle, en la autopista, la llevaron al centro y, bueno, se quedó con nosotros. La mayoría de los animales que tenemos allá y que necesitan ser adoptados han llegado en esa forma, que lo han recogido de la calle. Eso es muy importante, una campaña de adopción de los animales de la calle. Aquí en TVS en la mañana estamos comprometidos con ellos y también con ustedes. Yo acá les voy a proponer a ustedes, a Misión Nevada, que nos faciliten tal vez la fotografía de una de sus mascotas, de uno de sus cachorritos están allá en el albergue de la Misión Nevada y colocarla a nosotros todas las semanas, todos los días, colocarla para que usted se lleve ese animal para su casa y lo adopte. Y vamos a hacer un programa especial o un segmento especial donde usted va a venir a TVS en la mañana y se le va a dar su cachorro y vamos a hacer la firma del acta de adopción de ese animalito que usted se está llevando a su hogar, que le está dando y lo está incluyendo en su familia porque un gatito, un perrito, se vuelve parte de la familia. Fundamental, te llena de alegría, te llena de emoción, te llena de cariño, te llena de tantas cosas bonitas que hay que hacer ese bien por esos animalitos que están actualmente en la calle. Además que ayudamos en un tema de salud pública que es fundamental en nuestras comunidades. Bueno, doctor, yo quisiera que nos diera otra vez las coordenadas de Misión Nevada para llevar a las mascotas, para acercarse y adoptar un animalito. Por ahora solamente estamos en el Nuevo Circo, ¿ok? Por ahora. Próximamente se van a abrir otros módulos, otros CDI, en unos meses más. Pero ahorita en el Nuevo Circo, al lado de la estación del Metro, el Nuevo Circo, frente a la Plaza de Todos. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por estar acá el día de hoy y traer a esta gatita y a esta perrita. Se llama Daniela. Mírenla, qué bella, qué tierna. ¿No creen que merece un hogar, cariño, una familia? Bueno, es muy sencillo. Se puede comunicar a través de nuestras redes sociales, que van a ver en pantalla, o a través del correo electrónico, o se van directamente al Nuevo Circo, al lado de la estación. Ahí va a estar Misión Nevada. Así que ya saben, por favor, algún corazón, alguna familia que desea adoptar un cachorrito se puede llevar a Daniela. Mira, una belleza, de verdad que ha estado aquí tranquilita, tiene buenos modales, ya está esterilizada, algo muy importante. Ya tiene su control médico. Las cosas están muy avanzadas con respecto a Danielita. Lo que le hace falta es cariño, amor y una familia para compartir. Nos vamos, nos vamos con más de TV en la mañana. Ya venimos. No se pueden apartar de su travisor. Gracias.